Dámese caballeros, estamos de regreso en una transmisión en vivo de José Navarro Rodríguez con el concejal del Cantón Machala, el sociólogo Osvaldo Solís. Sociólogo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Pepito, buenos días a la amable audiencia de tu distinguido y prestigioso medio de comunicación. Bueno, de vital importancia y la noticia del momento y del día de la muerte cruzada, ¿usted esperaba eso? Sí, nosotros estábamos esperando que sea la muerte cruzada, no podíamos aguantar más a este gobierno, a este presidente mentiroso que le falló al pueblo ecuatoriano y estamos ya preparados para lo que diga el Consejo Nacional Electoral y postular a las candidaturas que van a trabajar en realidad por el pueblo ecuatoriano. Osvaldo, hoy a las 4 hay una reunión con todos los concejales, ¿qué pasará ahí? Hoy a las 4 es la primera reunión ordinaria ya del Consejo Municipal de Machala. Dentro de los puntos están las comisiones, hoy día se van a elegir las comisiones permanentes sobre todo, que son las de presupuesto y las de equidad de género, y se estará hablando también de las otras comisiones que ya son ocasionales. ¿Existe malestar porque la boga llena y machuca, alzó la mano y se designó comisión de mesa? Bueno, eso estaba... ¿Usted esperaba eso? Nosotros nos tomó algunos por sorpresa, pero era lo de esperarse, porque en la sesión inaugural se elige a la comisión de mesa, al secretario, primero al secretario de comisión de mesa y a la vicealcaldesa. Pero alguien me dijo que debe de elegirse antes de la comisión de mesa la vicealcaldesa. Yo creo que no tendría yo cómo decirte el orden, pero esas tres designaciones se tienen que dar en la sesión inaugural. Inclusive el alcalde tiene la potestad de suspender la sesión, si es en caso de que haya algún inconveniente. En todo caso, hoy se ve quién tiene mayoría y quién no tiene. Bueno, hablé con el ingeniero Darwin Cárdenas, ¿no da esperanza de que esta situación realmente se supere para ellos y que se han tomado en una comisión así como todo el mundo lo está esperando, inclusive usted? Bueno, yo hasta el jueves pasado decía que iba a perder 9 a 1. Mantuve mi palabra en la sesión inaugural. Ahora, realmente, realmente, vamos a esperar a ver qué pasa en esta sesión que ya es ordinaria. Realmente, realmente no conozco de cómo se irá a mover el tema, ¿no? Debe haber conversaciones, debemos trabajar por la ciudad, ya debemos dejar las camisetas de los partidos políticos a un lado y ponernos los cuatro colores para trabajar por Machala. Eso espero yo realmente, que podamos coordinar con los demás concejales y poder armar las mesas, las comisiones y ponernos a trabajar allá. Concejal, finalmente, se asistió a la rendición de cuentas del comandante Estudillo. Realmente, a mi manera de ver, hemos visto extraordinario porque es la primera vez en la historia que se está trabajando de la manera que lo está haciendo el comandante. Sí, felicitarlo al comandante por la brillante labor que está desempeñando. Al menos se ha notado eso en la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas clara, precisa, concreta, que denota mucho trabajo y muchos resultados positivos para la ciudad. El mensaje final. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo a la ciudadanía de Machala, que confíen en su concejal, que confíen en el trabajo que vamos a realizar. Lo hacemos siempre por el desarrollo de Machala. Hasta aquí, damas y caballeros, una transmisión más en vivo con el concejal electo, por supuesto, Osvaldito Solís. Ya regresamos, señoras y señores.